Bienaventurados los pobres el Espíritu Porque de ellos es el reino del Señor En su humildad hallarán la gloria Y sus almas serán llenas de su amor Oh bendito son aquellos que lloran Consolados serán por la gracia divina En la mansedumbre herencia recibirán Y en la justicia saciados quedarán Bienaventurados los misericordiosos Porque en su misericordia hallarán piedad Con corazones puros verán al Dios eterno Y en su luz vivirán en santidad Oh bendito son aquellos que lloran Consolados serán por la gracia divina En la mansedumbre herencia recibirán Y en la justicia saciados quedarán Bienaventurados los pacificadores Y amados hijos de Dios serán por su labor Perseguidos por justicia encontrarán su reino Y en sus pruebas glorificadores Y en sus pruebas glorificarán al Señor Oh bendito son aquellos que lloran Consolados serán por la gracia divina En la mansedumbre herencia recibirán Y en la justicia saciados quedarán Bienaventurados sois cuando os persigan por mi nombre Y os vituperen sin razón Gozaos y alegraos, vuestro galardón es grande En los cielos recibiréis eterna bendición Oh bendito son aquellos que lloran Consolados serán por la gracia divina En la mansedumbre herencia recibirán Y en la justicia saciados quedarán En la mansedumbre herencia recibirán Y en la justicia saciados quedarán En la mansedumbre herencia recibirán En la mansedumbre herencia recibirán Y en la justicia saciados quedarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!